Me encanta ver los atardeceres contigo. Tengo que preguntarte algo. Mañana me voy. ¿A dónde te vas? A otra isla. ¿Y te volveré a ver? No lo sé. No quiero que te vaya. No, ni yo. Para mi familia, mis amigos, tú. Creo que es mejor que nos sigamos juntos. Oh, son las cosas de la vida que te enseñan día a día que todo puede ir mejor. Por eso yo he salido a buscarte. Yo me niego a olvidarte. Teces en mi corazón. Por eso yo de ti quiero formar parte. Voy contigo al fin del mundo y en la misma dirección. Llévame la maleta. Voy hasta donde quieras. Para seguir bailando bajo la luna llena. Llévame la maleta. Voy hasta donde quieras. Para seguir bailando bajo la luna llena. Bajo la luna. Vamos a seguir bailando bajo la luna llena. Vamos a seguir soñando camino de las estrellas. Vamos a seguir bailando. Vamos a seguir soñando. Llévame la maleta. Llévame, llévame, llévame. Me gusta verte con la gente sonriendo. Formando juntos el ritmo y moviendo el cuerpo. Y ver a todos disfrutando del momento. Levantando las manos hasta perder el aliento. Y saltando y vacilando. Como estirte en carlas, vamos encajando. Vamos a seguir cantando. Vamos a seguir bailando. Todos saben cómo lo hacemos. Todos los pegan mandando, nos alejo. Todo el mundo ve, oe, oe, oe. Eso es lo que veo. A mi alrededor se siente. El calorcito de la gente que nos sigue diariamente. Por eso, llévame la maleta. Voy hasta donde quieras. Para seguir bailando bajo la luna llena. Llévame la maleta. Voy hasta donde quieras. Para seguir bailando bajo la luna llena. Bajo la luna. Vamos a seguir bailando bajo la luna llena. Vamos a seguir soñando. Camino de las estrellas. Vamos a seguir bailando. Vamos a seguir soñando. Llévame la maleta. Llévame, llévame, llévame. Llévate la maleta. A quien te alegra el corazón. Para ser feliz no hay receta. Pero bailando se alegra el cuerpo. Juntos pasándolo bien. Gastando el tiempo. Soñando y sonriéndole al viento. Y que nadie nos pare. Como los huracanes. Cruzándolos y te amanezco. Es que llévame la maleta. Llévame ahí. Para seguir bailando bajo la luna. Yo te llevo en mi corazón. Llévame la maleta. Voy a estar donde quieras. Voy a seguir bailando bajo la luna llena. Bajo la luna. Vamos a seguir bailando bajo la luna llena. Vamos a seguir soñando. Camino de las estrellas. Vamos a seguir bailando. Vamos a seguir soñando. Lléveme la maleta. Como le haga algo. Me cojo su cabecita y se la pague. No te lo vas a creer. Acabo de tener un sueño espectacular. Soñé que estaba en un concierto tuyo y era brutal. Yo también. Yo era como una pesadilla. De que tú te mudabas. Y yo me metí en tu maleta porque no quería que te fueras. Y un rollo ahí. Bueno, te lo cuento en la piscina. Espera, que me visto y voy. Te lo cuento más. Ay, yo. No quiero que te vayas nunca. Ni yo. Contigo soy súper feliz. Ni yo. Ay, yo. Gracias.